Y nos centramos ahora en Afganistán, donde un coche suicida ha acabado con la vida de seis soldados extranjeros y ha herido a otros tres. El atentado tuvo lugar en las afueras de la base aérea de Bagram, una sede militar de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Un funcionario de la OTAN confirmó el fallecimiento de los soldados, pero descartó identificar las nacionalidades de las víctimas. Fuentes oficiales han asegurado que los tarifanes tomaron el domingo por la noche el control del distrito de Sanjin, en la provincia de Elmant, al sur del país. Un agente de seguridad provincial señaló que el grupo y a vista también se han hecho con el control de todos los edificios gubernamentales en el distrito central durante la noche de lunes, después de intensos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Sahin, situada a 555 kilómetros del sur de la capital afgana Kabul, se considera uno de los principales bastiones de la facción tarifana.